El Chavo Como Don Ramón Florinda Mesa Como Doña Florinda Edgar Vivar Como el Ñoño Y María Antonieta de las Nieves Como la Chilindrina Dirección Enrique Segoviano Órale Chico, te toca Espérate, espérate, espérate Órale Véngate, hombre Deja concentrarme Pues ni que fuera ajedrez Ya tírale Va a tirar, pero nada más deja que me concentre Chilindrina ¿Ya estará seca mi ropa? Sí, ya debe estar seca Véngate, hombre Deja que me concentre Chilindrina ¿Qué? Ya quiero mi ropa Sólo te aguantas porque estoy jugando Además Me gustó mucho trabajo lavarla Estaba a la vez sucia Pues sí, pero es que ya me está dando frío ¡Ay, ya cállense! Y dejen concentrarme Chilindrina ¿Qué pasó con mi ropa? Llevo dos horas esperándole Ya esta te la doy, papito Apúrate, mi hijita Ya, ya, papitona ¿Qué no es que tengo prisa para ir a vender los churros? Sí, ya sí Ya, toma tu ropa Ya no me estás dando lata ¿Ya tiraste? No Pues tírale, apúrate No, yo ya no juego ¿Y ahora por qué no quieres jugar? Porque no dejes de jugar con tanta interrupción, hombre No se puede uno concentrar Sí, ándale Lo que pasa es que como vas perdiendo Pues ya no quieres jugar ¿Quién vas perdiendo? ¡Tú vas perdiendo! ¡No, hombre! Sí, a ver, si no tírale Espérate, espérate Nada más deja concentrarme Chilindrina Chilindrina Una Chilindrina Híjole, parece Híjole, parece espantapájaro ¿Parezco qué? Espantapollos Espantabujos Espantabajas Espantazuegras Les doy Quítate 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 Papá ¿Crees que yo te puedo explicar lo que pasó? Yo también le puedo explicar lo que pasó Escuchado Yo creo que conozco esta ropita, ¿no? Sí, yo también conozco esta Me acuerdo muy bien porque es mi playera nueva Vean, me estás diciendo tonterías y vamos a cambiar un tono Ay, no, no, no ¡Anda! A ver, a quién le toca tirar, ¿eh? A nadie, yo ya no juego ¿Cómo que no juegas? Si te toca a ti, Kiko, ándale, tírale No, pues no tienes que jugar Sí, claro, porque te conviene Ya que vas perdiendo, nunca quieres jugar ¿Qué yo me voy perdiendo? Tú vas perdiendo No, hombre Pues tírale, para que me digas que no A ver, a ver ¡Cilindrina! Órale, papá, la vieja ¿Qué dijiste? Claro, que... Que te toca tirar a ti ¡Cilindrina! ¿Dónde está tu papá? Se fue a vestir Sí, mami, se fue a poner los pantalones ¿Cómo? ¿Andaba desnudo? Claro que no Lo que pasa es que se fue a cambiar de ropa Como ahora le toca vender churros Pues más le vale Porque los churros ya están listos Te doy Buenos días, doña Florinda Vaya, ya era hora de que llegara Los churros se están enfriando Pues yo ya estoy listo Le falta el uniforme ¿El qué? ¡El uniforme! Los churros de doña Florinda Solo se pueden vender En condiciones higiénicas adecuadas Síganme Está bien Mira qué diferencia, Chilindrina Estos pantalones Sí me quedan bien Ay, sí, tú Ay, boteate, boteate No nomás a cualquier porquería Le llamo pantalón Ay, porquería Estos nada más tienen tres años De no lavando Yo te voy a lavar los cachetes de marrana placa ¿Quién está a mí? A mí me vas a... ¡No! Déjame pasar Ya, ya, ya Cállate de tus ojos ¿Por qué siempre se tienen que estar peleando? ¡No! 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 Y nada más quiero ver que alguien se ría Por favor ¡Que alguien se ría! ¡No!